Me gusta ponerme al lado. Bueno, ahora nos encontramos al programa Caminando por Centroamérica. ¿Qué más con el orgullo de Morazán y qué más con el orgullo de Honduras? El presidente de COFECA, la Confederación de Festejo Centroamericano, aquí en Los Ángeles. ¿Y qué más aquí en el lugar donde se está inaugurando el día de hoy? Que esto es Historia, la Plaza Centroamericana Morazán. ¿Cómo se sienten ustedes los hondureños, don Leoncio, en esta inauguración y este proyecto que ustedes han hecho realidad como hondureños? Bueno, es un gusto. Un saludo a Caminando por Centroamérica. Gracias por darnos la oportunidad de mandar este saludo y decir que hoy nos sentimos orgullosos. Este sueño se ha hecho realidad y es algo que nosotros vamos a tener en esto que le llamamos la pequeña Centroamérica. Es un logro para todos los centroamericanos para recordar a ese héroe que quiso tener una sola patria, a los cinco países de Centroamérica como una patria grande. Ese fue el señor Morazán y nosotros acá en el exterior lo practicamos. Todos los centroamericanos unidos, estamos Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, y vamos a tener esta plaza para todos nosotros, para tener referencia de que los centroamericanos también venimos a hacer cosas buenas a los Estados Unidos. ¿Y qué más? El 15 de septiembre es oficialmente inaugurada la plaza. Hoy es el comienzo de esta plaza. ¿Y qué más? Una semana antes del gran desfile centroamericano que hace la Confederación Centroamericana. Así es, y en el mismo lugar, casi cerca de donde nosotros celebramos nuestra independencia, vamos a tener a esta plaza centroamericana. Esto es algo grandioso, hoy se empieza, pero vamos a tener para la historia este espacio que la ciudad de Los Ángeles nos ha dado. Bueno, muchas gracias, eran las palabras de Leóncio Velázquez, presidente de COFECA, Confederación Centroamericana de Festejo Centroamericano aquí en Los Ángeles. Le reportó Camilo Astacio, caminando por Centroamérica desde Los Ángeles.